Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Yo estoy muy bien. Lo suficientemente bien. No me quejo. Aunque podría estar mejor. La pregunta de hoy es ¿cómo conseguir más movimiento dentro del movimiento? Estoy estudiando el libro de Richard Williams, el kit de supervivencia del animador, y hoy voy a enseñaros la lección número 4. Me encontré con un subtítulo dentro del libro que dice así, Getting more movement within the mass. Y la palabra within está en rojo. Parece que es importante para el autor. Y continúa diciendo, ahora podremos, parafraseando, conseguir algo más sofisticado. Vamos a encontrar maneras para lograr un movimiento dentro del movimiento, acción dentro de la acción. Lograr más cambio. More bang for the buck. Lo que no sé qué significa eso. Y tal parece que Ken Harris le enseñó cómo exagerar un golpe. Y pone de ejemplo una criatura, un zorrito que se estampa contra un acantilado. Necesitamos cinco dibujos para hacer este movimiento. Bueno, seis en total. Este será nuestro primer intento. Y bueno, una vez hayamos dibujado, hayamos dibujado la trayectoria del que marca el zorrito. Con cinco fotogramas dibujaremos el sexto estampado contra el acantilado. Ahora bien, el movimiento que conseguimos de esta manera es, bueno, está bien, es convincente, pero como que falta algo más. Así que Richard aconseja añadir un sexto dibujo en el que el morro del zorrito está tocando el acantilado. Y cuando vemos el movimiento, pues parece que tiene algo más, algo cubra más fuerza. Según Richard dice que le da más cambio que encontramos la acción dentro de la acción. Ahora bien, podemos ir más allá. Y esta vez añadiremos... No, me equivoco. No añadimos ningún dibujo. De hecho, vamos a quitar ese sexto que hicimos y simplemente vamos a alargar el quinto dibujo. Otra vez el morrito del zorrito tocará el acantilado, pero su cuerpo será más alargado. Será como un stretch and squash. Bueno, creo que he hecho spoiler. Esos términos los estudiaremos más adelante. Y bueno, una vez hayamos dibujado esta pose, vemos que el movimiento es genial. Richard dice... No vemos ese fotograma, ese quinto fotograma. Porque va muy rápido. Recuerden que estamos... Estoy animando en unos. Y es muy rápido. El movimiento es... Es bastante rápido para el cambio en la redundancia. Entonces, no vemos ese fotograma, pero lo sentimos. Y esto le da, pues, mucha más fuerza al impacto contra el muro, el acantilado. Y eso es. Ahí está cómo conseguir más movimiento dentro del movimiento. Esto ha sido un pequeño ejemplo. Me parece que Richard profundiza más aún este hecho en las próximas lecciones. Así que seguiré estudiando. Espero que hayáis aprendido algo interesante y... Nada. Hasta luego. Que tengáis un buen día.